Janet King acusa, pero Janet King sobre todo se defiende de los jueces. Renuncie ahora. De los delincuentes. De la policía. ¡Yo sé, eres una bollera egoísta! De su mujer. ¡No me ves! Y hasta de ella misma. Yo tendría cuidado de ser usted. Gracias por el aviso, juez de rena. Janet King. Esta noche a las 10 y media en Sundance TV. Gracias por ver el video.